Bueno, pues aquí estamos, este, es martes por la mañana, tratando de analizar cómo es que vamos a hacer los bizcochos de la semana. Esta semana tenemos dos o tres bizcochos interesantes, entre ellos, pues tenemos uno que va a ser la cabeza de un Doberman Pinscher. Con el nombre es Batman, entonces, pues, para que vean más o menos, o sea, esto es un dibujo más o menos de lo que sería el concepto, pues, va a ser la cabeza de un perro, y entonces, pues, la estructura y como tal, como hacerlo. Entonces, para poder empezar, tuve que buscar, pues, varias imágenes, de hecho, aquí tengo las imágenes, como tal, de, del perro como es. Entonces, a base de eso, pues, el bizcocho se supone que dé como para 25 o 30 personas. Y, pues, uno prepara, pues, un molde de la parte, del perfil de, del animal como tal, el perro, para poder, entonces, pues, cortar el bizcocho de esa forma. ¿Nada? ¿Sigan pendientes? Voy a seguir posteando videos de cómo hacer este, este bizcocho.